Con la foto oficial del equipo para la temporada 2014 de la Liga Mayor Nacional, culmina la etapa de pretemporada del equipo de las Elfincitas y Tesco, escuadra porteña que en este torneo de clausura tendrá su revancha, ya que de nueva cuenta buscarán instalarse en la final, pero ahora con la misión de quedarse con el primer lugar. Sí, esa vez vamos por el campeonato, el año pasado quedamos en segundo lugar, vamos con un equipo muy completo, hay existencia de nuevas jugadoras, inclusive jugadoras extranjeras, tenemos dos jugadoras extranjeras que se van a incorporar al equipo, entonces el equipo va a su primera presentación. Bien, bien, bien trabajado terminando su pretemporada de playa y el trabajo colectivo bien en grupo para el trabajo de esta temporada. Su primera entrevista en el clausura será de visitantes ante las pioneras de Cancún, equipo nuevo en la zona sur, pero aún así el equipo no se confiará y saldrá con todo para sacar un resultado positivo. Ofensivamente el equipo está ya más mentalizado, desgraciadamente se nos fue nuestra goleadora, pero han estado trabajando bastante bien las niñas en conjunto, ahora sí que ya no vamos a depender de una sola jugadora. Hay un compromiso total del equipo de fútbol en la parte deportiva y así lo decimos en todas las categorías de las disciplinas deportivas y también en la parte académica, el tecnológico cumple 15 años y en estos 15 años le vamos a dar logros que ya los hemos obtenido, pero queremos redoblar el esfuerzo. El primer partido de las Elfincitas en casa será el próximo 15 de marzo ante las Guerreras de Playa del Carmen, esto en su nueva casa, el estadio Rafael Hernández Ochoa. Para más deportes, Enrique Martínez.